Los ecuatorianos vuelven a vibrar con el concierto La mitad de mi mundo, un evento que se impulsa desde el Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es rescatar la música y mantener viva la voz de nuestros artistas. Así lo indica Alberto Plaza, cantautor chileno, quien esta noche compartirá escenario con grandes de la música. Hacer un homenaje a la música ecuatoriana, música que yo admiro y quiero profundamente, en compañía de grandes artistas del Ecuador que son ampliamente conocidos, muchos de ellos, otros son artistas emergentes, nuevos. Junto a él estarán Juan Fernando Velasco, el grupo La Papaya Dada, sin dejar de lado temas como La vasija de barro con Mariela Condo y la voz de Paulina Aguirre, ganadora de un Grammy. Esta noche desde las 19 horas el Coliseo Julio César Hidalgo será testigo de las canciones emblemáticas de nuestro país. Invitamos a todos los que quieran disfrutar de buena música a este concierto en el Julio César Hidalgo, aquí en Quito. Ya está todo preparado, es un concierto realmente lindo. Fanilara, Ecuador TV.